El tiempo de la reina. Gracias, don jefe. Bueno, hoy alcanzamos de nuevo unas cifras récord de contagios y una altísima, la más alta positividad hasta el momento. Son 1,572 nuevos casos. En 4,100 pruebas estamos hablando de una positividad de casi un 39%, es decir, que casi 4 de cada 10 personas que han tenido acceso a pruebas han dado positivo. Hemos visto que persisten las filas y el caos en el Laboratorio Nacional de gente que dice sentirse mal y que quiere hacerse pruebas y que el Ministro de Salud Pública reiteró hoy que el entaponamiento y las complicaciones en el Laboratorio Nacional van a continuar con más tiempo. Y que empleados del Laboratorio Nacional han dicho que faltan insumos y que faltan de activos. A esas personas que están allí, a la mayoría se les ha dicho, gente que se siente mal, que hasta agosto no podrán hacerle pruebas. De hecho, si usted llama ahora mismo, si usted se siente mal y llama ahora mismo a Asterisco 4, 6, 2 y les dice que se siente mal, les van a decir que les van a poner en una lista de espera a ver si en agosto les pueden hacer. Evidentemente, eso es condenar a muerte a todas las personas que tienen la posibilidad de que la enfermedad se les complique con el paso de los días. Porque el que se siente mal hoy, si tiene la posibilidad de complicación, ya de aquí a agosto es poco lo que se puede hacer si no se le trata adecuadamente para coronavirus. Y lo cierto es que en ningún momento hemos tenido una cantidad adecuada de pruebas para determinar cuál es la situación real en República Dominicana. Fíjense como dijo ayer en este mismo programa el doctor Víctor Atala, que aquí hace falta tomar un día y hacer 100.000 pruebas para tener una idea mucho más clara de cuál es la situación epidemiológica en nuestro país. Pero no solamente eso, también para desahogar un poco el sistema hospitalario, porque no es lo mismo una persona que puede, si se siente mal, hacerse una prueba hoy mismo o mañana y tener resultados rápidos y por ende ser atendidos a tiempo, temprano, que una persona que pasa un día, pasa dos, espera siete por un laboratorio privado, espera tres más por los resultados de la prueba o espera 15 o quizás más para el laboratorio nacional y cinco o seis días para el resultado de la prueba, si sigue vivo, probablemente por falta de tratamiento, eventualmente va a necesitar atención hospitalaria y quizás cuidados intensivos. Entonces también la falta de pruebas presiona un sistema que ya está bastante saturado y casi a punto de colapsar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Si se ha hablado de tanta gente que ha donado pruebas, grupos económicos han donado dinero para comprar pruebas, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos suficientes pruebas en el país? Es falta de recursos económicos, lo dudo muchísimo. Aquí aparece dinero para todo. Aquí aparece dinero para cualquier pendejada que se le ocurra a un funcionario. De hecho, en estos días, el ministro de Cultura iba a gastar una millonada en comprar vitrinas de lujo. Y por la presión mediática, él le dio para atrás a esa decisión, pero él estaba dispuesto a salir a comprarlas, por eso tenía el dinero para eso. Una millonada en vitrinas. Aquí aparecen recursos para cada cosa de la que se antoje o se le ocurra a un servidor público de alto nivel. Entonces el tema en República Dominicana no es dinero. ¿Será escasez a nivel mundial de acceso a pruebas? ¿Ya no? No, ya no. Es verdad, como dice Andrés, ya no. Quizás en marzo y abril esa situación se producía. Pero al día de hoy, es una enorme cantidad de empresas y países que están exportando pruebas. De hecho, solamente en Shanghái hay 23 empresas que le venden pruebas a más de 28 países del mundo, incluyendo países latinoamericanos, ¿sí? Grandes cantidades de pruebas. Sur Corea tiene muchísimas empresas y superávit de pruebas y exporta pruebas. Hasta España está exportando pruebas. Es más, voy más lejos. Argentina está fabricando pruebas y exportando pruebas a distintos países. Y ojo, hay muchos otros países de la región, de América Latina, que tienen igual nivel económico o menor que el de República Dominicana, que están haciendo una mayor cantidad de pruebas que nosotros a su población. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado? Indiscutiblemente diligencia, voluntad política y diligencia para hacer las negociaciones y las compras y el trabajo que hay que hacer para adquirir la cantidad suficiente de pruebas y que esas pruebas lleguen al país y que se puedan hacer y habilitar una mayor cantidad de laboratorios. Porque en esos países, Perú, por ejemplo, Ecuador, varios países latinos, tienen 50, 60, 70 laboratorios, hospitales o lugares en los cuales se pueden hacer las pruebas PCR. Sin embargo, Ricardo, tu audio se está metiendo en el programa. 50, 60, 70 laboratorios habilitados en República Dominicana. Usted puede contar los lugares habilitados para hacerlas con los dedos de las manos y van a sobrar dedos. Entonces, tampoco se ha hecho una adecuada diligencia para habilitar una cantidad importante de lugares para hacer estas pruebas. Y estamos hablando principalmente de las pruebas PCR, porque hay instituciones que dicen bueno, nosotros hemos donado pruebas rápidas, pero con el tema de las pruebas rápidas, la de la gotita de sangre, hay un asunto que han explicado los médicos. Esa prueba lo que mide son los anticuerpos. Significa que si usted está en una etapa inicial de la enfermedad, probablemente usted todavía no ha creado anticuerpos, entonces usted podría tener el coronavirus, pero esa prueba le dará negativo, porque no tiene los anticuerpos. Además de que la confiabilidad de esa prueba es muy baja, muy baja. La más segura al día de hoy, hasta nuevo ha visto, hasta que aparezca otra cosa, es la PCR y tampoco es 100% segura. Es entre un 85 y un 95, pero es la más segura hasta este momento. Entonces, ya yo no se lo voy a pedir más al gobierno de turno, porque ya ¿para qué? Si no lo hicieron cuando tenían expectativas y posibilidad de perpetuarse en el poder con el candidato del oficialismo, es más difícil que sean Bill Gates, si no lo fueron en ese entonces, ahora que ya apenas les quedan días, menos de un mes, en esta administración. Y lo lamento muchísimo, porque 20 días puede ser poco para un funcionario seguir en el cargo, pero es mucho para gente que está enferma y que la enfermedad se le puede complicar. Yo tengo casos recientes, unos recientísimos, de hecho, le comenté a mis compañeros ayer, de otro pariente más que tiene el COVID, y mi pariente tiene, desde el domingo enfermo, esta es la hora en la cual no se le ha podido hacer una prueba PCR, todavía no se le ha podido hacer, y anoche tenía un cuadro respiratorio complicado, lo llevaron a cuidados intensivos de Dimas, y lo devolvieron para su casa por falta de cama, no por mejoría. No, él no está mejor. Lo devolvieron por falta de cama, y lo mandaron al sálvese quien pueda a su casa. Y esa situación está pasando con mucha gente en este país. Entonces, le pido, desprecidamente, a las autoridades electas, que si pueden meter presión desde ahora, para que conjuntamente con los salientes, adquieran una cantidad adecuada de pruebas, ese es el paso obvio, lógico, recomendado por los expertos, no por uno, porque uno no es médico, ni científico, uno lee lo que dicen los médicos y científicos, pero recomendado por los que saben, ese es el paso principal a seguir, la detección, la prueba, pruebas y más pruebas, detección temprana, y ese es justamente el paso que en estos tres, cuatro meses, República Dominicana, que ha tenido toque de queda, estado de emergencia y muchas cosas, pero ese paso es justamente el que nuestro país no ha dado, por falta de diligencia de las autoridades. ¡Alguien!